Hola familia, mi nombre es Alicia de Cabán y estos son tus anuncios. Ya sabes lo que dicen, los cuarentos son los nueve veintes. Hoy a las diez y cuarenta tienes la oportunidad de conocer otros santos de cuarenta años y más. Hoy el factor Leonard Gibbs estará aquí a las seis y treinta y mañana a las siete de la noche. Trae a tu familia y amigos para disfrutar de su visita. El próximo sábado la iglesia está dando gasolina gratis de las diez de la mañana. El paquete de buen venido tiene más información. El mismo día trae a tus niños aquí a la iglesia para un día de diversión. Esta es mi parte preferida de todos los anuncios, la buen venida de los visitantes. A la entrada les dieron una tarjeta, por favor llénalas completas. Familia, desmosle la buen venida. La tarea de los vecinos. Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor